¡No! Muy buenas a todos chavales, aquí Spanyfury Como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo de Resident Evil 2 En el cual vamos a ver que es lo que ocurre hoy Porque tenemos que entrar en un sitio bastante interesante, ¿vale? Vamos a iniciar esto A ver que tal inicio Que aproveche méritos obtenidos Modelo, granada cegadora Perfecto Pod historia Le damos a continuar Espero que me dejes donde estábamos anteriormente Y no tengo que cargar la partida, ¿vale? Vamos allá Decidido a sobrevivir Vale, estoy con la escopeta en la mano Perfecto ¡Mister X viene por nosotros! ¡No, no, 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 no me muerda! No Mal, amigo Y mira que no te quería hacer nada Y mira que no te quería hacer nada Pues tú, ahí Haciéndome cositas ¡Chicos! Espero que le deis vuestro like Para compartirlo con vuestros amigos Y para saber que os está gustando Vale, Mister X está aquí ¡Ja, ja! Vale, tenemos que ir hacia la biblioteca Hacia la biblioteca ¿La biblioteca la encuentro por aquí? Más o menos La debe de encontrar por aquí No, por aquí no está la biblioteca Que lo sepáis Que aquí no está la biblioteca Y que va a venir Mister X ¡Viene atrás mía, viene atrás mía! ¡Viene atrás mía, viene atrás mía, viene atrás mía! ¡Viene atrás mía! Hecho Lo rompimos ya anteriormente Vale, vamos por aquí ¡No tengo la llave! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo la llave! Vale Vamos a bajar Vale, pero por aquí bajábamos Aquí no está la biblioteca A ver, tranquilo Biblioteca, biblioteca Biblioteca por aquí no está Vamos a subir a ver qué nos encontramos por aquí Venga Por aquí tampoco está la biblioteca Que lo sepáis Pero como ahora mismo no sé dónde echar Creo que está en la planta baja del todo En la planta más baja Aquí está No Vale, perfecto Vale, perfecto La biblioteca se encuentra aquí Tengo que coger por aquí Y tengo que bajar ¡Bien! A ver, chicos Tenemos dos opciones Sobrevivir O sobrevivir Si queremos sobrevivir, ¿verdad? Vale Esta es la torre del reloj Yo tengo aquí un engranaje Lo tengo aquí Y lo usamos Y lo usamos Bien A mi cadera Me dice que lo utilice O que lo coja Vale, aquí hay algo Documento Plan de reparaciones Lugar Torre del reloj Al oeste de la comisaría Debido al valor cultural De la campana He llamado a un especialista Para repararla Revisaremos los detalles Cuando lleguen Revisaremos los detalles Cuando lleguen Pero mientras Tomaré medidas Para asegurarla Ya que el yugo Amenaza con romperse Vale Ahí hay algo Por aquí Vale, aquí me marca algo A ver Si lo puedo poner aquí hecho Sí No No encaja Muy bien Esto está muy bien Esto está muy bien Y si esto no encaja ahí ¿Dónde debe de encajar? ¿Dónde? ¿La escalera la tengo que subir? Que es esta Vale La escalera La subimos Ahora por aquí me pone Que tengo que ingresar Ahí hay algo Para aquí Dime que es aquí Vale, engranaje pequeño Genial Perfecto Si aquí hay un engranaje pequeño El grande Se puede poner ahí Vale Y el pequeño Lo tenemos que poner abajo ¿No? Supuestamente Volvemos a bajar A ver si con el pequeño A ver Lo tenemos que poner aquí El pequeño va aquí Perfecto Este va correctamente Este va correctamente El reloj Está funcionando Vale Campanas al aire Esta cajita contiene algo Esta cajita contiene Pero no tener que hacer un informe De esto Ajá Vale La cajita contiene algo La cajita se ha quedado ¿En qué parte? No me diga que Mr. X También viene por aquí Vale Esto Componente electrónico En caja Obten la tarjeta llave Del garaje Vale Tenemos que ir ahora Vale Ya tenemos el engranaje ¿No? Genial Me parece perfecto Me parece perfecto Ahora vamos a bajar A ver que encontramos Oh 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 Creo que viene Creo que viene Aquí hay una puerta ¿Esto hacia dónde da? Esto no tiene salida ¿No? Vale Sí, sí Tiene salida Perfecto A ver A ver Vale Por aquí no es Porque tenemos que bajar Tenemos que bajar A la parte De A B1 Tenemos que bajar Al B1 Vale Voy a coger por aquí No me diga que viene Nooo Compañeros ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Buenas Buenas noches ¿Cómo se encuentro? Che Eeeh 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 No me de Uy, uy, uy Me ha lanzado un puñetazo Me ha lanzado un puñetazo Eeeh Eeeh Hombre No está de bromas No, no, no Vale Vámonos Tengo que ir a la parte baja Vale Tenemos que poner Ese componente Metrólico Vale Espero que este No me toque No me toque No me toque Fuera, fuera, fuera 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 Vete, vete, vete No quiero gastar más balas No quiero gastar más balas Ay, 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 ay Vete Vamos, hacia debajo Perfecto Ok Vamos A ver ¿Por aquí? Sí, vale Aquí está para poder entrar No tengo nada para curarme Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale, ese es uno Dos Y tres Venga, perfecto Chaval, corre Tú puedes Había tres perros y tenía tres cartuchos Eso es tener suerte En la vida Willy, no tendrás nada para mí No haber celdas Aquí Vale Aquí está el componente Aquí lo tenemos que poner ¿No? Ponlo aquí Diez, a minar Realizante A ver Venga, vamos Vale, sí Usar Usar Rotar ¿Cómo que rotar? Vale Ah, que he hecho un puzzle o qué A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Esto hay que darle corriente a esto Perfecto Ahora Perfecto 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 Después de estar media hora aquí buscando Una y otra Y perfecto Lo tenemos A ver Aquí Esto se ha abierto Y aquí me da la llave del parking ¿Ah? Sí, pero bueno Eso no explica en absoluto Los rumores del orfanato Me parece Demasiada coincidencia Que Umbrella sea uno de sus mecenas Dijiste que esta entrevista Sería sobre las nuevas becas de Umbrella Venga ya Eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus ¿De dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad El que por cierto Dicen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Se acabó la entrevista Zorra Transcripción de la entrevista Bien Sí, pero bueno Eso no explica en absoluto Los rumores sobre el orfanato Me parece demasiada coincidencia Que Umbrella sea uno de sus mecenas Anet Dijiste que esta entrevista Sería sobre las nuevas becas de Umbrella Vale, perfecto Lo que han comentado Tarjeta de la llave del garaje La guardamos porque seguramente Escapa del garaje ¿Qué están buscando? Esto me lo voy a usar ya Porque es que No tengo nada de nada No tengo munición Ahora sí Y ahora aquí Debería de haber algo Nota de Ben La comisaría está plagada de monstruos Puedo oír sus gritos desde aquí Pero los zombies no son lo peor Nombre clave Tirán El arma biológica definitiva Desarrollada por esos indeseables en secreto Y pensar que esa cosa está deambulando por aquí Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo Tirán Vale Pues yo tengo solamente tres balas En la recámara Vale, han soltado a los zombies No, 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 no ¿Ahora cómo lo hacemos? Fuera Mete, 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 mete Una granada cegadora No, no, no Vete, 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 vete Corriendo Vete, 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 vete Que te coge Menos mal que no Vete corriendo, no ¿Vete? Digo Tengo lo que puedo Pero vete 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 Ah No me digas No me digas que no tiene salida No me digas que no tiene salida Vale, vete Vienen todos por mí, vienen todos por mí, Dios Vienen todos por mí, tengo que ir al garaje ¿Era por aquí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Quitátelo, quítatelo, quítatelo, quítatelo! ¡Quítatelo, quítatelo, quítatelo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uff! ¡Hadle algo! ¡No van a matar, no van a matar! ¡No van a matar! ¡No! Ahora, ¿dónde continuamos? A ver, ¿qué tengo? Vale, tengo la llave Madre mía ¡Fuera! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, 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 vete! Vale Por aquí no Por aquí tampoco era Fuera, vale Escápate, escápate como pueda ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, por esta puerta Vale, por esta puerta, sí Vale, por esta puerta ¡No! ¡Ella! Me estoy cansando De salvarte Ya van dos No sabía que ibas contándolas Mira, esto no es un juego Venga ya Nada muere aquí abajo ¿Tienes la tarjeta llave? Sí ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede Cuando lo escuche Vámonos Bueno, bueno, bueno ¿Abrimos la persiana? ¿Y si no lo abrimos, qué ocurre? ¿Y si no lo abrimos, qué ocurre? ¿Qué ocurre, chica? ¿Qué ocurrirá? Ahora te voy a hacer esperar yo Porque vamos a dejar aquí el episodio, chicos Sí Sí, lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí ¿Por qué? Porque escapamos Del parking Escapamos del parking ya Tenemos la llave Tenemos la llave Y quiero que deis vuestro like Vuestro comentario Ya sabéis que estoy respondiendo a todos En los comentarios A ver qué os está apareciendo Ya llevamos 5 horas de juego Un saludo Nos vemos en el próximo episodio Ya tenemos la llave para escapar del parking Estamos con Ada Me ha salvado de Mr. X Que ha venido Me ha cogido del cuello Y no me ha matado de milagro Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!